Según yo, entendía más o menos cómo funcionaba, porque, pues, a lo que platicas es, pues, bastante... Es como una hermandad, ¿no? Y vi que es como que conviven en un conjunto y se representan y se ayudan y se apoyan y todo. Y tú, en cierta parte, pues, eres una mentora. Pero ahorita que dices que si alguien tiene un problema con alguien de otra casa, van contigo y lo externan y tú vas a platicar a la otra casa. Sí, sí, claro. O sea, platícame entonces cómo funciona una casa, qué viene siendo una casa y cómo fuiste formando la casa Mint. Ok, bueno, mira. Yo empecé en la casa Mint. Por ejemplo, yo empecé cuando supe que tenía algo que podía enseñar, ¿sabes? Aquí se supone que una mamá drag adopta a alguien porque no llegan y te dicen, ah, yo quiero ser tu hija. No, tú adoptas a alguien y tú dices, bueno, yo veo que ella tiene algo que me llamó la atención. Vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que seas mi hija. Si ella quiere adelante, entonces, aquí el chiste es que, por ejemplo, yo la primera que adopté fue a Marina Menta. No sé si lo ubiques también. Es aquí de Chihuahua. La primera que adopté fue a ella y fue la maquillé yo por primera vez. Este, le ayudé con lo que yo sabía hacer. Digo, puedo ir poniendo las fotos de ellos para que la gente sepa. Más o menos. ¿Es Casa Mint? No, bueno, es House... House of Mint, es cierto. Este... Ok, Marina. House of Mint, te escribió bien, ¿no? House of Mint. Sí, la primera que adopté fue a ella. Ay. Entonces, ah, caray, esa está acá, mira. Ah, cierto. Entonces, la primera que adopté fue a Marina, que creo que anda por abajo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Ok. La primera que adopté fue a ella. Entonces, aquí nos vamos... La Casa Mint siempre nos hemos dejado llevar por este sentimiento, ¿no? Somos una casa que somos de repente muy mística y nos gusta todo esto de... Por ejemplo, yo soy fan de sirenas, hadas, ángeles, unicornios. Me gusta mucho. Entonces, somos una casa así de repente muy mística y que nos dejamos llevar mucho por las energías. Entonces, yo, por ejemplo, a ella la adopté porque sentí la energía de ella y dije, Ay, qué padre, o sea, sí la quiero en mi casa, es una de las personas que quiero convivir y compartir con ella. Y la adopté y el día que le dije, ¿quieres ser mi hija? Ella, sí, sí quiero. La maquillé, le ayudé en lo que yo pude. Y ya después le dije, mi hija, ya supo cómo es este, ándele sola. Y ella fue creando poco a poco su concepto hasta llegar a lo que ves ahorita, que estas son las últimas fotos que nos tomaron. Sí, que se ven increíbles todas, ¿eh? Es la última fotos que nos tomaron. Sí. Y luego ya ella adoptó a otras chicas y así nos fuimos haciendo más grandes. Entonces, pero sí es esta parte de que nosotros primero tenemos que sentir que coincidimos, que la energía es la misma, que si quieres jugar a convivir mucho tiempo. Porque esto es de convivir bastante tiempo. Por ejemplo, cada vez que tenemos fotos, nosotros nos juntamos a la retroalimentación. Por ejemplo, de estas fotos nos juntamos en una de las casas a la retroalimentación. De, oye, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentiste? Bla, 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 bla. ¿Te gustaría otro color? ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría que no, que sí? Y aparte de que nos ponemos la bonita borrachera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, te digo, la adopto primero a ella, ella adopta a más personas y de pronto llegan más gentes que siento que mi energía o su energía fluye con la mía. Y pues véngase para acá, ¿no? Este, ¿quieres ser parte de la familia? ¿Quiere esto? Nada más que pues sepa que aquí en mi casa pues te digo que son las reglas que yo tengo. No te metas en broncas. El chisme déjalo al lado. Y si tienes algún problema con la casa de alguien más. Porque tú sabes que en todos los ámbitos siempre va a haber gente con la que coincidas y gente con la que no. Entonces, de pronto se suscitan de que, oye, es que alguien me dijo que dijo. No, espérate. ¿Quién te dijo que dijo ese alguien? No, pues fulanito de tal. Ok, pero ¿con qué casa es? Fulano, con esta casita, con esta otra casa. Ok, va, déjame entonces voy y le hablo a la matriarca de esa casa para preguntar si es verdad, qué está pasando y cómo sucedieron las cosas. Porque en todo esto va a haber tres versiones. La tuya, la de la otra persona y lo que realmente pasó. Entonces, ya voy y hablo yo con la matriarca de esa casa. Oye, ¿sabes qué? Pasó esto, esto, esto y esto otro. Pues para que platiques tú con ellas, con tus hijas y ver que... Que todo esté bien. Sí, y cómo podemos seguir conviviendo lo más... Saludable posible. Por decirlo de alguna manera, o sea, lo más cordial, lo más saludable, lo más tranquilo posible. Porque indudablemente nos vamos a tener que topar en algún momento. Porque aunque hay muchos exponentes ahora aquí, pues todas vamos a coincidir en algún momento. Entonces, ¿para qué tener rivalidades? ¿Para qué pelear? Obviamente hay gente con la que te llevas mejor. Pero si tratas de llevarte pues tranquilo con todos. Y si surge ese problema, pues vas y lo hablas. Y que no se haga más grande, ¿sabes? Porque el otro día recuerdo que la regañé a ese poquito de que les digo... Oigan, es que siento que están peleando niñas de 15 años y yo así de repente... Ay, sí, es cierto. Pues sí tienen como 15, tienen 19. Todavía les importan cosas que, por ejemplo, a mí y a Marina ya no nos vuela la cabeza, ¿sabes? Pero pues es parte y este crecimiento de lo que sabemos que tenemos aquí es, por ejemplo, ya con su experiencia de vida. Por ejemplo, Marina, es como que, a ver, tranquilícense porque eso no es tan importante porque es así, 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 así. Y luego vienen conmigo... Oye, ¿ahogó que esto...? Oye, a ver, espérate. Esto es así, 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 así. O sea, no te vas a pelear porque te sacó la lengua. Ajá. O no te vas a pelear porque se pasó de largo sin saludarte. Yo lo hago todo el tiempo y no lo hago por grosera, no lo hago porque no me caigas bien. Lo hago porque no veo, porque tengo miopía, o sea, casi uso lentes de fondo de botella. Y cuando me pongo lentes cosméticos, pues no me puedo ponerlos de contacto. Entonces, yo llego y si en algún momento te toca convivir con toda la familia, con quien vaya, llegamos al antro y luego los agárralo. ¿Quién está? No, pues que está fulanita, que está fulanito, bla, 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 bla. ¿Y dónde están? No, pues que en la mesa de la orilla está tal, tal, tal. Ahí voy y... Hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, bla, bla, bla. Porque no veo. Digo, entonces, no puedes tomarte nada personal. Pasó de largo y no te saludó, pues a lo mejor no veía como yo. O a lo mejor iba a empezar su show y pasó corriendo. Entonces, déjate de esas cosas. Y de pronto sí tenemos dentro de la casa, sí nos peleamos, ¿no creas que no? De pronto. Es que no fueron a mi evento. Oye, espérate, pero me va a pasar dos meses y el último que fuimos era el tuyo y ahora otra vez el tuyo. Pues no se puede. A veces no se puede. Pero sí tratamos de que a lo mejor no voy a tu evento, pero lo que necesites para tu evento, pídelo. Si lo tenemos, aquí está. Y si no lo tenemos, lo buscamos y lo conseguimos. Porque somos 19 peladas y pelados. Entonces, de todos esos 19, que aquí no salen todos en estas fotos. De todos esos 19, uno va a tener la manera de conseguirlo o de encontrarlo o lo tiene ahí arrumbado en su casa. Entonces, tratamos de hacer este, esta unidad. Tratamos de, 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 de llevarnos bien. Y cuando surge un problema, a lo mejor hasta con nosotros mismos, dentro de la casa. Oye, ¿sabes qué? Bueno, problema se me hace fuerte. Me gusta más llamarlo situación. Cuando surge una situación. Oye, ¿sabes qué? Que fulanita se peleó con la hermana. Drag. A ver, mija, venga para acá, venga para acá. ¿Por qué se pelearon? Es que ella me dijo mocuda. Y ella me dijo sangrona. Bueno, y te dijo mocuda, ¿por qué? Porque traías un moco, entonces sí eres mocuda. Y te dijo sangrona, ¿por qué? Porque te volteó la cara, entonces sí es sangrona. ¿Cuál es el problema? No, pues ninguno, mamá. Ándele, pues. Síganle. Digo, siempre tratamos de hacer eso, pero sí adoptamos a gente, al menos en mi casa, que vibra junto con nosotros. Las fiestas que tenemos nosotras después de las fotos o fuera de drag cuando decidimos juntarnos las reuniones. O sea, son las seis de la mañana y a nosotros no se nos acaba el tema de conversación. Seguimos a risa y risa y seguimos en esto y bla, bla, bla. Y algunas las vence el sueño y las que no, seguimos en la plática risa y risa. Y de repente ya no nada más es la casa, de repente se vino Iris, se vino Lana, que es de la Casa Apolitana, se vino Adara. Y de repente tenemos así Noisa, que es de las Van de Camp. De repente hemos tenido a Valery también. Y de repente coincidimos todas en la misma casa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién les dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién las invitó? ¿Quién sabe? Pero son bienvenidas y nos la pasamos a todo risa y risa y a brinque y brinque. Y somos literal, lo reitero porque sí es muy importante, al menos para nosotras, que vibren igual que nosotras. Porque sí de pronto hay gente que no vibra y pues no va, no está. Pero las que vibramos igual estamos ahí y así hemos basado nuestro... Los ideales de la casa. Ajá, y el apoyar, el estar, el sentir. Y siempre tratamos de jalar a nuestra casa a alguien que nos vibre y que sintamos que vaya con esta... Pues con esta manera en la que nosotros queremos llevar la casa. Y todas las que están ahí, al menos todas mis hijas, vibran con una energía parecida a la mía y por eso son mis hijas. Y me las jalo y yo ahorita tengo ocho hijas. Entonces, cuando empecé con una, yo dije, con una es suficiente, pues ahorita tengo ocho. No, nueve ya. Tengo nueve hijas. Digo, pero vibramos en esta misma energía y es lo que me gusta. O sea, que estamos juntas y podemos bobear y son siete, ocho de la mañana y nosotros seguimos en la risa y seguimos platicando. Y claro que somos diferentes generaciones, diferentes formas de pensar. Pero como decías ahorita, te nutres de una, te nutres de otra. Y al final te das cuenta que a lo mejor una idea que tú tenías muy arraigada desde siempre, pues al final ya no es tan importante como lo era para ti. Y es como nos basamos en esto para estar juntos. Y alguien que no vibre con, como vibramos nosotros, pues no. O sea, siento que, que somos tan, tan claras que si no vibra igual, pues ni siquiera se acercan, ¿no? O sea, nomás como que hola, hola y listo. No pasa. Pero las únicas, o sea, dices que tienes nueve hijas. Y luego me dices que aquí Marina optó a tres personas. O sea, esas tres personas que ella adopta formarían parte de tu casa también. Sí, claro. O solamente tú puedes ser la que adopta o la que autoriza a una adoptada. ¿Cómo funciona esa delegación? Porque, pues una cosa es ayudar, ¿no? De que orientar en ciertas cosas y otra cosa es adoptar. Y no sé si llega un punto en el cual alguna de esas personas quiera formar su propia casa, por así decirlo. O tener sus, sus hijas drag. O sea, no sé cómo funciona dentro de las casas el tú adoptar a alguien. O sea, como que se va delegando, se va esparciendo. Es decisión propia de cada quien. Sí, por ejemplo. Muy redundante, pero. Por ejemplo, digamos, tú empiezas a hacer drag. Me gusta lo que haces de drag. Y yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a adoptar. Este, para mí, por ejemplo, lo que ahorita, para mí antes es importante. Era muy importante que tu nombre empezara con M y que te apelleras Mint. Ahora ya no es tan importante. La mayoría de mis hijas sí tienen como MM, ¿no? Porque era como la manera de preservar la familia. Sí. Ya con las nuevas niñas que entraron, pues ya me dijeron, es que no es tan importante. O sea, pues. La familia real, ¿no? Ajá, o sea, todos saben. Todos saben que. Literal. O sea, todos saben que soy Mint y esto y lo otro. Entonces, yo te puedo adoptar a ti. Yo te enseño lo poco o lo mucho que yo sé. Yo te oriento y te digo, oye, ¿sabes qué? Si en algún momento tienes una actitud extraña o que eres grosera o estás haciendo algo, yo te hablo. ¿Sabes qué? Siéntate y vamos a platicar. Estás haciendo esto, esto, esto. A lo mejor tú no lo ves, pero yo lo estoy viendo. Ya mucha, ya varia gente me lo comentó. Listo. Hablo contigo. Tú decías adoptar a tus hijas, ¿no? Digamos. Tú ya eres autónoma con tus hijas. O sea, ¿van a ser mis hijas? ¿Van a ser mis nietas, perdón? Van a estar dentro de mi casa y las vamos a arropar todas porque siguen siendo mis nietas. Ya tiene tías, ya tiene hermanas y esto y lo otro. Pero aquí tú les vas a enseñar lo que tú sepas a tus hijas. Ok. Yo voy a ser su mamá. Ajá. Vas a ser su mamá. Yo soy su abuelita. Sí. Yo sé la abuelita que las consiente y que las regaña y que claro que si tú me pides, oye, ¿sabes qué? Es que mi hija no entiende esto. Ah, no. Pues ven, yo te ayudo, yo te enseño. O sea, es que mi hija no entiende. Dale un jalón de orejas. A ver, ¿qué traes? Entonces, se va delegando un poquito las responsabilidades. Aquí el hecho te digo, tú eres mi hija, yo te cuido a ti, yo te enseño lo que yo sé, tú le enseñas a tus hijas lo que tú sabes. Y entre todas nos vamos nutriendo de opiniones, de consejos, de sabes qué, el maquillaje se hace ya mejor así. O sabes qué, esto que estás haciendo no está padre porque tienes actitudes raras. O sabes qué, no está padre que te pelees. O así, pero sí vas como delegando un poquito responsabilidades, pero todas somos dentro de la misma familia, de la misma casa. Y ahorita yo te puedo decir que tengo hasta bisnietos, pero siguen siendo parte de mi casa. Y así tenga tataranietos, van a seguir siendo parte de la casa mint. Pero sí se va delegando responsabilidades. Yo te adopto, yo te guío, tú adoptas, tú guías. ¿Y qué tiene que pasar para que alguien adopte a alguien? O sea, dices ahorita de las vibras. Ajá. Pero me imagino que tú también tienes que ver a lo mejor un profesionalismo, una trayectoria, un incentivo que te haga decidir eso. Sabes que, por ejemplo, la trayectoria pues no es así como que 100% importante. Lo que sí me gusta mucho a mí es cuando las veo en el escenario, ver que tienen ganas. Entonces, que se preocupan. Me gusta mucho que alguien se fije mucho en los detalles. Que sean detallistas. Bueno, más que trayectoria, la constancia, ¿no? La constancia y la ambición. Las, las, digamos que, por ejemplo, en teatreros pues se dice el hambre, ¿no? El hambre. El hambre que tengas. Sí, sí. Entonces, yo sí me fijo bastante en las ganas que le echan. En, por ejemplo, la veo una vez y digo, mmm, podría ser. Y luego la veo otra vez y digo, pues no podría ser, casi es. Y de pronto la veo otra vez y que veo que de, de su primera aparición a la tercera, sí está evolucionando. Entonces digo, ¿sabes qué? Ya vibré chido con ella. Ya vibré, vibré bien padre en, en cuestión de plática en esto. Estoy vibrando bien cañón con ella, cómo está haciendo las cosas. Entonces ahí sí llego y le digo, oye, te tengo una propuesta. Igual no tienes que decir sí ahorita, pero pues me gustaría que formaras parte de mi casa, que fueras mi hija. Y ya, pues no tienes que contestar. Si no quieres, este, tómate el tiempo, piénsalo y demás. Si te conviene, estos son los ideales de la casa. Si quieres, eres bienvenido. Y así es, yo creo, con todas. Y si es, yo por ejemplo, tengo muchas hijas que no son hijas, que las he maquillado y en el drag a veces como forma de juego decimos, si yo te maquillo por primera vez, tú eres mi hija. Ok. Pero pues esas hijas, pues a lo mejor no querían ser tus hijas, nada más se querían maquillar. Y mucha gente que sí sigue, pero está en otras casas y otra gente que sí ha maquillado y que se queda. Pero es, te digo, aquí es decisión de todas. Nadie está forzada. Y si tú, por ejemplo, dices, sabes qué, pues ya me cansé de ser de la casa mint, yo me voy a independizar con mis hijas. Adelante, no hay ningún problema. Al menos en mi caso yo siempre se los he dicho, la que está va a estar por gusto y está porque quiere, porque se siente cómoda. Si no te sientes cómoda sin ningún problema, puedes decir, sabes qué, ya no. Y con todo el amor del mundo que te arropamos, con todo el amor del mundo te dejamos ir. Y de igual manera, como parte de mi casa que fuiste, pues nunca te vamos a soltar. Porque es este, literal, si se hace, si se hace muy fraternal el tener que convivir. Si terminan siendo literal y se los digo siempre o en cada Navidad que tenemos, Gracias por dejarme regañarlas como si fueran mis hijas, por confiar en mí como si fuera su abuela, por estar ahí cuando necesito de pronto quien me apoye, al menos platicar. O sea, sí somos una familia. Y de pronto sí es como que yo regaño de repente a Marina y Marina sí es como que sí ama, sí ama. Entonces ya sí, porque literal no somos, no somos nada. Somos gente que coincidió en energía, pero pues no tienen o no tienen o no es su necesidad de tener que aguantar un regaño de alguien que no tiene nada que ver con ellas o que no es sangre, pues. Y de pronto la regaño y sí ama, o sí huelita, sí huelita, o esto, lo otro. Y sí llegamos a ser fraternales y alguna vez una draga me dijo, es que entiende que esto es un juego. La familia draga es un juego. No, pues a lo mejor contigo sí, pero con nosotras no. O sea, nosotros no jugamos y sí nos queremos y nos apoyamos. Y ahí sí, una chilla y estamos chillando todas y es lo padre. Te digo, vibrar primero en energía, luego ves el concepto que traen y dices, órale, sí está chido. Decía una de mis amigas, dice, no, dices que tú ves y dices, ay, esa güera no tengo, me falta en la colección y agarras a la güera. Falta la pelirroja, ah, me faltaba la pelirroja. Digo, no, no se trata de coleccionar, pero sí, pero sí es como, todas mis hijas, mis nietas y mis bisnietos tienen drags muy diferente. Tengo a la gótica, tengo a la bruja, tengo a la, a la cute, tengo a la pastelitos, tengo a la señora, tengo a, o sea, tengo de todo. A las tías, a las hermanas, a las quinceañeras que quieren nada más andar de fiesta. O sea, entonces, detengo de todos los drags. Todo drag es válido y, y, y te nutre de cualquier manera. O sea, hasta la más chiquita le puedes aprender. Sí. ¿Y cómo, y cómo es la relación con la familia de, por ejemplo, la gente que es menor de edad dentro de esta casa? O sea, se, se genera un, un, una conversación con los padres de familia o, o, o simplemente, o eso no es parte de lo que tú haces, o sea, tú haces responsable a la persona cuando va a entrar. No, generalmente, eh, bueno, la mayoría de, bueno, todas, eh, cuando entran a la casa ya son mayores de edad. O sea, porque normalmente las vemos a ellas en el escenario, en, en Luluz. Ay, ya, a ver. O en el antro. A excepción de una que, que entró con nosotros que tenía diecisiete años. Y así la vimos por fuera y fue así como que, precisamente Marina, que la vio y dijo, esta niña tiene talento, la vio cromaquillarse por alguna red social y demás. Le habló. Consiguieron energías, consiguieron ideales y la adoptó. Ya cuando cumplió los dieciocho, entonces ahora sí vamos a llevarla. Sí, es oficial. A que se call, a que se cale y a que sea oficial. Ajá. Pero la mayoría las vemos, eh, en el escenario dentro de, de donde trabajamos o donde coincidimos. Y ahí sí es como que, ay, ¿sabes qué? Está padre su, su drag, está padre su concepto, está padre lo que quiere dar a entender. Entonces, vamos a platicarle acerca de la casa. Pero sí, eh, tratamos de, de en algún momento si, si hay alguna duda o así, que los papás o, o nos ha tocado, por ejemplo, con los novios de, 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 de que, oye, pero ¿de qué va? Ah, no, mira. Sí, a ese era, a ese era muy complicado. Ajá. Pues mira, esto va así, 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 así. Eh, cuando tienen eventos, las otras casas, eh, tratamos de ir, no siempre se puede. Pero aquí, si hay evento de la casa, al menos en mi casa, sí es obligatorio que todas vayan. ¿Por qué? Porque todas vamos en casa y todos nos apoyamos. Entonces, eh, los novios de mis hijas, de mis nietas, todos son bienvenidos en la casa. De hecho, todo empezó como un juego que, que los novios de, de mis hijas, de mis, de mis nietas, o mis nietos y, y, e hijos, eh, decían que ellos tenían un sindicato. Ajá, ok. No, pues es el sindicato de cuando ustedes se van a, a hacer drag. Nosotros nos juntamos en el sindicato, pues a jugar billar y este y lo otro, así. O sea, ellos no se draguean, pero pues son novios de, de nosotros, ¿sabes? Y tienen como el, el sindicato. Y todo empezó como un jueguito del sindicato. Y conforme fuimos avanzando, el sindicato se volvió real. Entonces. Así fue, es la, ¿cómo se podría decir? La, ya es cuando se juntaban las, 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 pues sí, las esposas que, cuando se juntaban los esposos a ir a un bar o algo así, se juntaban a jugar tartas o cosas así. Ajá, ándale. Sé que tiene un nombre, pero es. El jueves de canasta, ¿dí? Sí, el jueves de canasta, eso. Ándale la mente. No, eh. El jueves de canasta, pero el sindicato. Es el sindicato. Entonces, eh, ya empezó, empezó todo como una broma y nos lo llevamos muy padre y jugamos y así. Y de pronto ya no fue broma, ya existe el sindicato. El sindicato de las Mint, que son los, los novios, te digo, que no hacen drag, pero siempre andan con nosotros. Eh, por ejemplo, está Ale, una amiga de nosotros muy querida que, que ya no hace drag, pero siempre anda con nosotros y nos anda apoyando y nos ayuda con audios y nos ayuda con pintura y a cortar y hacer. Y todo. Entonces, ya existe ese sindicato y tenemos el grupo del sindicato Mint. Ellos no se draguean, pero siempre están apoyándonos, este, por ejemplo, en la marcha. Ellos se encargaron, por ejemplo, de conseguir la trail donde íbamos todos. Ayudaron a cortar, ayudaron a decorar. Todo lo que nosotras no podíamos hacer por falta de tiempo, porque ese ya tenemos que estar maquillándonos. Ellos fueron y lo hicieron. Entonces, siempre están apoyándonos y teníamos ya el sindicato, pues ahora ya, ahora sí existe, que están los novios. Y, y te digo, ahí sí, de repente sí nos toca platicar con los novios de, oye, ¿sabes qué? Pues esto se mueve así, esto es así. Por si en algún momento tú te sientes incómodo, no lo puedes decir, este, pero a donde estén mis hijas y todos sus novios son incluidos. Entonces, si tenemos evento y así, entonces, si tú, como mi hija, vas a ir, pues obviamente espero que si tú tienes tu novio o tu novia. Que te apoye. Que vaya también contigo. O sea, no es obligatorio para él o ella, pero para ti sí. Entonces, si no va, no pasa nada, pero si va, pues qué padre, porque está apoyando el evento y sobre todo, pues está apoyando a ti, ¿no? Y está creando este lazo contigo. Tiene que quedar bien con la familia también. Con la suegra, porque sabes que la suegra tiene el poder de si quiero, no quiero. No, no te creas. Pero no quedar bien, sino simplemente, pues si te está apoyando, pues qué padrísimo. O sea, sabes que puedes contar con él y sabemos que podemos contar con él. Y él de alguna o de otra manera también tiene que dar por entendido que cuenta con todas nosotras. Y así nos llevamos, digo, pero platicar con los papás, no. Con esta niña que te digo que si entró de 17 años, pues se dieron ahí unas cositas medio turbias. Unos pedillos. Unos pedillos, este, tres de mandas y dos años en el reclusorio, en la peni. No, no te creas. No, se dieron, se dieron así como unos, se dieron como unas así unas bronquillas porque pues la mamá no sabía, ¿no? Ok. De repente va y se mete al antro y pues todas así y no sabíamos ni nada. Ella la, te digo, mi hija la ve después en otra parte y luego ya la adopta. Y de pronto nos damos cuenta que tiene 17. Pues sí, creo que sí hubo ahí como una medio conversación con la señora y así. Sí. Pero pues nada, nada grave, ¿no? O sea, de que pues su hija ya andaba de teibolera, pues entonces ya nomás le pusimos nombre. Entonces, eh, y así, tío, pero no, problemas de eso, no, no adoptamos generalmente a menores de edad por, por esta situación que reitero. O sea, la mayoría que, la mayoría de las veces que adoptamos a alguien es porque ya la vemos en el escenario. Porque ya nos, nos, no nos convenció, sino nos vendió a lo mejor su idea de, de lo que quiera hacer y coincidimos, reitero, nuevamente en, en energías. Y pues vénganse para acá y nos las jalamos y ahí se quedan. Y puedo decirte orgullosamente que lo que, que lo que tengo de mi casa, nadie ha, nadie ha desertado de la familia. Oficialmente que la hayamos adoptado, nadie ha desertado de la familia. O sea, todas siguen siendo las mismas, desde las originales hasta las más nuevas, nadie se ha hizo.